Giovanni, ¿cómo estás? Muy bien, Alma, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Quiero que tú le digas a nuestra gente linda de Oklahoma, ¿cómo pueden obtener un carro? Ok, mira, es muy sencillo. Aquí en nuestra ubicación hispana nos especializamos en toda la clientela que a veces no tiene seguro social. En algunas ocasiones tampoco tienen ITIN, ¿ok? Entonces tratamos de trabajar con las tres cosas, ¿no? Seguro social, ITIN, o inclusive matrícula y pasaporte. Son buenas noticias. Y dime tú, aparte de traerte la matrícula o el número de ITIN o quizás su seguro social, ¿qué más es lo que pides? Bueno, mire, los requisitos es un comprobante de ingreso. Este puede ser el talón de cheque que reciben en su trabajo, ¿ok? Solo necesitamos el más reciente, ¿ok? En caso de que no les den el talón de cheque, también podemos ocupar sus estados de cuenta. Sabemos que a muchos de nuestra gente hispana les pagan cash o reciben, no declaran impuestos. No hay problema. Podemos usar los estados de cuenta los últimos tres meses y con eso es más que suficiente para comprobar el ingreso. También necesitamos un comprobante de domicilio que solo compruebe que viven aquí en Oklahoma. Puede ser un recibo de luz, del teléfono, del agua, en realidad de lo que sea. Muy bien, entonces parece que los requisitos no están tan complicados, amigos. Tenemos suficientes bancos para poderles prestar y que usted salga manejando un mejor vehículo. Venga a la sucursal del sur, que está en el 911 de las Autos 59. Pregunte por Giovanni o cualquier chico del equipo hispano también le puede atender. Estamos para servirles. Sí, y recuerden que también aceptamos vehículos de intercambio. Sabemos que muchos tienen vehículos que tal vez ya no están andando muy bien, el aire acondicionado no sirve en esta época de calor. Entonces pueden traerlo y váyanse con un vehículo que esté funcionando perfectamente y les dé el servicio óptimo para ustedes y su familia. Así es, además de darles 500 dólares más que cualquier otro lugar aquí en Oklahoma por su evalúo. ¿Quién te ama, Oklahoma?